y qué tal gente cómo están nos encontramos aquí en el episodio número 9 este es el episodio final de esta serie en modelado 3d ya vamos a darle por culminado lo que está haciendo el modelado de este school bus como ven hay cosas que no están totalmente detalladas como esto por aquí que no se asemeja nada un motor ni nada por el estilo y está acá abajo que el chasis le faltan muchas cosas pero o sea esto la idea de esta serie es que ustedes tengan el concepto no es tanto que vayamos a hacer un modelo bien 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 detallado porque obviamente necesitamos un poco más de dedicación y entonces aquí como yo tengo que ir un poquito despacio como aguantado por decir así para que ustedes entiendan entonces debo ir poco a poco explicando las cosas más fácil posible para que ustedes entiendan y sepan el concepto por eso no estamos haciendo este modelo full full detallado obviamente porque es solamente una guía un tutorial algo que ustedes puedan aprenderlo entonces vamos a continuar y este será el último capítulo pero eso sí no se desanime no se desanime porque esto solamente es la primera temporada vamos a sacar una segunda temporada si ustedes están de acuerdo con eso escríbanos en los comentarios y por supuesto estaremos trayendo la segunda temporada la segunda temporada si vamos a ver un poco más de modelos diferentes pues en este caso nos basamos un poco en lo que era este school bus pero en la segunda temporada vamos a ver entonces lo que vende haciendo personajes que si otro tipo de objetos cosas así no también va a tener nueve capítulos posiblemente la otra temporada no lo sé aún no he calculado eso pero está como ven son nueve capítulos y ven él sería la primera temporada y entonces tendríamos dos temporadas no sé si habrá una tercera porque creo que ya con la segunda ocuparíamos todo lo que vendría siendo modelado 3d así que vamos a continuar donde habíamos quedado en el capítulo anterior o en el episodio anterior que era esto no el modelado este de lo que vendría siendo el capó bien aquí lo que tenemos que hacer es que vamos a seleccionar por ejemplo esto que tenemos aquí esta parte que tenemos aquí vamos a acercar un poco la vista de esta manera así como ven aquí tenemos esta parte esa parte realmente no la vamos a utilizar pues esto del centro entonces por ende solamente vamos a extruir desde aquí desde esta parte bien vamos a extruir un poco como hasta por aquí por decirlo así y nos vamos a posicionar en esta vista vamos a ponernos así de esta manera vamos a seleccionar todos esos vértices y vamos a darle separar separar separamos de todo lo demás entonces ahora nos ubicamos nuevamente en esta vista pero como ven aquí hay algo que no no quiero vamos a regresar atrás vamos a seleccionar solamente estos que están en la esquina porque si seleccionamos desde acá entonces se pueden formar errores como vimos cuando estábamos modelando esta parte de aquí que algunas partes como que es él se invirtieron y se veía así como como raro no entonces solamente vamos a utilizar esta parte de aquí vamos a seleccionarlo manualmente en este caso lo hago porque si seleccionó todo así con una línea vértice va a seleccionarlo de acá arriba entonces voy a seleccionarlo solamente así bueno voy a buscar una máquina rápido que de esta manera voy a seleccionar nuevamente que me seleccionó allá del otro lado y eso no lo quiero entonces como ven vamos a seleccionar desde aquí vamos a extruir ahora sí como ven no tiene dos líneas sino solamente una y vamos a ubicarnos aquí en esta parte vamos a seleccionar todos esos vértices y ahora sí separamos como ven también lo tenemos del otro lado entonces vamos a ubicarnos aquí bien vamos a seleccionar estos vértices que tenemos aquí vamos a ver esta vista de aquí perfecto desde esa vista y vamos a hacer lo siguiente nos posicionamos aquí y con la con con activando el elemento o la escala vamos a ir bajando en pnc es rotando pero pero creo que vendrá desde aquí abajo vamos a ver ahora ok no bueno la cuestión es que vamos a seleccionar estos vértices disculpen es que creo que aquí no se utiliza el elemento estos vértices y los vamos a mover así hacia abajo de esta forma pero asegurándonos de que todo lo demás esto vamos a moverlo más para acá como ven allá va teniendo la forma no entonces extruimos nuevamente y bien ahora sí nos vamos a ubicar aquí arriba en esta parte y con la escala podemos ir bajando como ven así de esta manera pero tengo que hacerlo desde por aquí no vamos a ir atrás disculpen vamos a hacerlo de la otra manera pues sin usar el elemento y como ven entonces vamos a excluyendo así hasta aquí hasta que le damos la forma no esto lo bajamos para acá abajo así de esta forma y como ven aquí a más o menos tenemos esta parte de aquí pero si nos ubicamos de este lado no pasa nada este lado bueno lo voy a borrar en este caso no lo voy a usar todavía porque esto aquí lo tenemos que arreglar obviamente entonces me posiciono aquí arriba con la tecla escala vamos a ir arreglando esas partes no quede mucho mejor bien entonces como ven aquí abajo si nos posicionamos en esta parte miren cómo están los vértices tan raros bien vamos a ubicar aquí en esta parte nos ubicamos así y vamos a darle escalar lo ponemos lo más recto posible vamos escalamos más o menos por allí y como ven ahí está escalado vamos a moverlo hasta aquí abajo pero ahora ven un detalle que se ha deformado un poco lo ubicamos aquí en este vértice de acá y vamos a darle destruir para acá así como de esa forma y vamos a darle que nos acomode un poco mejor esa parte de allí no podemos ubicarnos acá en este y vamos a darle con la escala vamos a ir arreglando esa parte no entonces bien hay más o menos está como ven tenemos que agregar un recuerdo corte por esta parte de aquí así de esta manera para que nos elimine esas manchas negras que se nos formaron aquí tiramos otro recorte para acá arriba pero en este caso vamos a dejarlo así por ahora sí creo que lo vamos a dar así por ahora y vamos a ubicarnos acá y le vamos a la subdivisión de vértices y como ven ya se nos ha mejorado bastante esa parte no entonces no hemos terminado como ven disculpen como ven esto hay que moverlo un poco más atrás tenemos que dejarlo como por allí y como ven ya tenemos esa parte no aquí abajo vamos a trazar otro recorte por aquí y como ven ya nos ha quedado esa parte si le subimos más queda mucho mejor cada vez pero si nos ubicamos en esta parte de acá arriba como ven aquí hay deformaciones vamos a tirar un recorte por aquí bueno aquí hay deformaciones vamos a ver por qué se nos están formando bueno creo que vamos a dejarlo así vamos a decir porque si ustedes claro obviamente cuando ustedes van a hacer su modelo tienen que arreglar eso no lo voy a detallar mucho porque no quiero que este vídeo sea tan largo entonces vamos a dejarlo así por ahora recuerden que solamente es una guía más que van a dejar esa vaina así cuando cuando ustedes hagan su modelo no tiene que quedar muy bien y vamos a ponerlo más o menos por aquí ok aquí estamos no vamos a ubicar esto en cero y nos posicionamos aquí vamos a darle cursor selected y le damos orientación cursor ahora vamos acá y le damos un error para que nos quede del otro lado y vamos a darle entonces en este para ver en este caso si tenemos que darle clipping porque tenemos que unir y soldar estos vértices que tenemos aquí pero como ven este lado de acá también tenemos que moverlo un poco más poco más hacia acá que no nos quedó del todo no nos quedó del todo recto entonces vamos a moverlo un poquito de hasta acá o menos por ahí ok ya cuando tenemos eso listo esa parte ahora sí le aumentamos la subdivisión de vértices voy a aumentar hacia la a 2 y como ven ya tenemos entonces nuestro corta fuego esto se le llama corta fuego creo que se le llama así entonces bueno y bueno esto que tenemos aquí creo que es lo que nos están los problemas vamos a ubicarnos acá en esta vista bien vamos a dejarlo así como voy a detallarlo tanto pero sí entonces aquí podemos agregar un solo solidificar pero vamos a bajarle a solidificar vamos a poner el 0.01 de esta forma o también podemos agarrar el otro 0 0.001 nos queda así y lo mismo con este de acá pero bueno en este caso no lo vamos a hacer también podemos darle hacer una copia y le damos flip normal entonces la parte que está dentro que vendrá siendo ésta y voy a quitar el material así para que para que nos diferencia del otro no entonces esto también le vamos a darle lo mismo le damos flip y le quitamos el material y como ven ya está transparente pero ahora y algo muy importante aquí este lado de este lado en lo que el cofre esta parte vamos abajo bueno no ahí está bien bien entonces ahora que tenemos que hacer vamos a hacer lo siguiente voy a posicionarme aquí en el frente y voy a crear un plano de esta forma voy a crear varios recortes así está bien voy a posicionarme aquí y selecciono esto lo voy a mover un poco hacia acá un poco así acá bueno no tanto un poquito nada más que no exagere tanto y algo así más o menos ya que tenemos esto así vamos a darle aquí esto y nos vamos a ubicar aquí donde dice solidificar y este si le vamos a dejar eso así el certificar vamos a colocar un aquí y otro recorte acá de esta forma le vamos a aplicar y le vamos a dar su división de vértices que bueno creo que no es tan necesario pero bien ahora esto lo vamos a escalar y lo vamos a posicionar más o menos por aquí por aquí no vamos aquí en la vista frontal bueno estas partes de aquí las voy a ocultar porque no las necesito o por lo menos por ahora no entonces estamos haciendo esto improvisado por decirlo así esto lo movemos un poco así acá así que nos quede de esta forma hay más o menos pero bien esto vemos más hacia acá y hacemos una copia bien como ven ahí ya nos ha quedado nuestro lo que vendría siendo como las las polveras no y también le vamos a hacer unas copias acá atrás y vamos a posicionar las polveras más o menos por aquí y esto lo voy a posicionar más o menos por acá así de esta forma no y hacemos otra copia para este lado y como ven entonces ahí tenemos las polveras las tenemos listas y podemos ponerla de color negro o algo así bueno solamente creo que bueno creo que la voy a dejar así no lo voy a poner ningún color y como ven ahí ya tenemos nuestro school bus con sus polveras sus cosas entonces habrá algo muy importante tenemos que ser la defensa de este bus o el bumper frontal tomamos aquí vamos a ponerle 90 grados como esto va a ser improvisado voy a imaginar más o menos una defensa para este bus bien ya me imaginé una vamos a ver todo lo vamos a tirar para acá este recorte esto lo tiramos para acá y este recorte para acá y esté aquí por supuesto voy a borrar la mitad y lo voy a dejar así de esta manera ok vamos a lanzar más recortes bueno vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así y voy a ubicarme aquí en esta parte y bueno tengo que tirar otro recorte acá esto lo muevo un poco hacia acá y esto un poco hacia acá y ustedes dirán bueno para qué es eso menos es para dar un poquito de curvatura no tenemos que está en recta bueno aquí creo que nos pasamos en la curvatura entonces un poquito más hacia atrás por ahí más o menos entonces esto que tenemos aquí lo vamos a mover un poco hacia adentro así ahora muy importante voy a desactivar esto y me voy a ubicar cursos selectes y origen tu circo son origen tu circo son y está mojado un mirro ahí está le vamos a dar clipping porque necesita soltarse aquí les voy a dar aplicar y aquí entonces el dedo y esto no su medición de vértices voy a escalar más o menos por aquí no ser un poquito más grande esa defensa por ahí ahí está y le voy a dar esto bien ahí ya la tenemos voy a ubicar en esta posición de acá arriba en vista ortográfica y entonces esto que tenemos aquí vamos a agarrar sería desde aquí vamos a mover un poco hacia arriba agarramos esto de acá movemos un poco seca y por último agarramos esto bien ahí está la defensa con nuestra curvatura y las cuestiones no entonces vamos a agarrar esto de aquí voy a posicionarme en la vista ortográfica y le vamos a dar a excluir bueno aquí nos hace falta algo muy importante esto que está aquí lo vamos a mover un poco más hacia acá lo mismo con el otro lado vamos acá de este lado y así más o menos lo que seleccionó aquí y seleccionó los costados y bien estoy extruyendo y bien hay más o menos tenemos una defensa bueno no quedó tan bien pero bueno hay más o menos esta pues esa es una defensa podemos solamente lo estoy haciendo como para para guía no es algo así como que bueno y le vamos a poner un color vamos a ponerle cromo cromo y nos vamos a ubicar aquí lo movemos un poco así acá un poco así acá vamos a darle entonces aquí en el solidificar pero ponemos 0.01 así de esta manera bien ahí ya está le vamos a dar a aceptar y lo dejamos así aunque hay algo raro se ve algo raro bueno esto deberíamos arriba igual esto que tenemos aquí que haciendo de disque disque el chasis también va más arriba pero tenemos que verificar de que por dentro del bus no se ve ahí como ven se ve entonces voy a darle atrás y en atrás y a dejarlo ahí por mientras como les dije no lo voy a detallar tanto lo vamos a hacer pero bien ahí está nuestro bus entonces ahora muy importante vamos a crear un círculo vamos a posicionar en esta vista vamos a crear vamos a darle 90 grados aquí y lo ubicamos más o menos como este tamaño bien ubicó en esta parte voy a instruir hacia acá hasta que hasta como por aquí y bien desactivo el elemento y lo pongo mediante punto y voy a hacer esto y entonces va a llegar una parte creo que es aquí donde vamos a hacer esto no entonces voy a ubicarme en esta vista y bien vamos a hacer que quede algo más o menos así es todo vamos de esta manera disculpen bueno no sé por qué que eso por allá pero bueno bueno eso lo voy a eliminar y esto lo pongo aquí efe bueno jugando así y ahí está entonces ahora vamos a construir nuevamente pero no vamos a posicionar aquí abajo y vamos a hacer esto bueno aquí si tenemos que activar el elemento lo necesitamos entonces vamos a hacer de esta manera y bien vamos a dejarlo hasta ahí vamos a dejarlo hasta ahí pero tenemos que que hacer que esto quede lo más recto posible ahí está bien bien vamos a darle aquí y nos vamos a posicionar en esta parte cualquiera de esos vamos a darle orientes precursor y le vamos a dar miros vamos a ver aquí en z está dicho en ye y le vamos a dar clip y como ven allá tenemos esto te dirán pero que eso bueno estos son los que va a ser los retrovisores ahí están vamos a ponerlos a algo muy importante y aquí en esta parte un recorte y lo mismo en esta parte de acá más o menos así de esta forma entonces esto voy a ponerlo aquí vamos a vamos a chicarlo chicarlo vamos con esto más o menos por allí entonces seleccionamos esto y lo ponemos más o menos por aquí abajo lo seleccionamos así vamos a poner esto más o menos por aquí me ubicó acá y bueno nuevo esto para acá algo así para bien esto lo muevo así para acá voy a dejarlo algo así por el momento ahora me ubico acá bueno de esta forma entonces como 90 grados vamos a tirar un recorte aquí vamos a tirar un recorte y luego otro recorte y otro recorte esto que tenemos en el centro lo vamos a mover hacia acá más o menos como de esta forma más o menos así vamos a tener un recorte aquí y otro recorte acá perfecto ya que tenemos esto vamos a seleccionar las esquinas de esta forma bueno vamos a tirar un recorte al centro y como ven ya no nos selecciona el otro que tenemos ahí vamos a seleccionar aquí y aquí abajo ahora de esta vista vamos a mover esto para acá esto vamos a hacer que se quede más recto lo más recto posible vamos a ponerlo más o menos por aquí no y bien te dirán pero qué es esto bueno eso va a ser lo que hace de los retrovisores como ven aquí tenemos que trazar recortes aquí tenemos que trazar recortes acá tenemos que trazar un recorte aquí y otro recorte acá de esta manera entonces aquí obviamente vamos a trazar un recorte y así más o menos nos va quedando hacemos un recorte déjenme ver por aquí otro recorte acá y por supuesto otro recorte acá ahí más o menos quedó un poquito cuadrado bueno no importa vamos a lo así por ahora esto lo mueve un poco más seca y tiramos un recorte por aquí vamos a seleccionar ahora esto que tenemos aquí nos posicionamos de esta forma de esta vista le quitamos el mediante punto y lo ponemos en mediante si mediante punto y desactivamos el elemento y vamos a destruir un poco destruimos un poquito más y un poquito más entonces éste vamos a destruir un poco hacia adentro de esta forma vamos a destruir dentro un poquito destruimos otro poquito más y otro poquito más y esto obviamente lo vamos a poner así que quede como dentro y como ven ya tenemos entonces en la parte de los retrovisores no aquí dentro tenemos que trazar otros recortes de esta forma y como ven ahí están ahí están entonces vamos a darle aquí a es mucho y nos queda así ahora tenemos que separar tenemos que separar y bueno vamos a quitar esto tenemos que seleccionar todo lo que está adentro o sea vamos a ubicarnos en esta vista seleccionamos acá vamos a seleccionar todo esto que está adentro vamos a seleccionar todo lo que está adentro de el retrovisor no entonces bueno voy a ocultar toda esta parte de aquí para poder entonces seleccionar todo esto que está adentro a seleccionarlo y le doy separar como ven ahí está pero nos hace falta algo disculpen esta vena que a veces no sé por qué me parece así bueno tengo que configurar el blender para que no se vea lo demás pues como esa parte transparente así de la otra malla entonces separamos y como ven entonces aquí vamos a darle aparecer nuevamente esto que tenemos aquí le vamos a aceptar y esto entonces le vamos a poner un material de cromo y esto de acá entonces le ponemos el material como de moldura o una cosa así y lo seleccionamos vamos a chicarlo chicas más y más o menos por ahí vamos a ponerlo aquí y hacemos una copia y lo colocamos acá entonces seleccionamos esto disculpen seleccionamos esto vamos a ver por cuánto del vídeo perfecto y vamos a posicionarlo más o menos por allí que ahí está ahora voy a seleccionar esto que tenemos acá y me voy al modo edición acá cambiamos a esta vista así de esta forma bien me ubico acá de esta de esta manera vamos a achicar esto este círculo lo más que se pueda bien y lo vamos a posicionar aquí vamos a ubicarlo más o menos por aquí y obviamente vamos a extruir un poco aquí y acá de esta forma esto lo vamos a seleccionar y lo unimos a esto y nos queda de esta manera ahora esto de aquí adentro lo unimos y bueno esto también iría en material cromo así que voy a poner cromo como luces ahí está bien seleccionamos todos esos retrovisores y darle control s vamos a darle aquí a rotación y escala nuevamente en rotación escala bien ahora esto vamos a posicionarnos aquí de esta manera vamos a darle y disculpen por supuesto select entonces éste le vamos a poner origen y cursos lo vamos a buscar acá le damos a miros aceptar y bien esto que tenemos aquí obviamente también lo vamos a unir acá vamos a darle curso selecte vamos a aceptar aquí y le damos miros de esta forma como ven nos va quedando del otro lado todo y lo que está adentro orientó tres cursos y acá le vamos a dar miros y como ven ya tenemos entonces los retrovisores de nuestro autobús como ven deberían ir más grandes un poquito más grandes pero por el momento los vamos a dejar así y le damos a guardar y esas cosas no bien ahora hay un dato muy importante que era lo que la vez pasada habíamos quedado pendiente que es esto de aquí vamos a ubicarnos en esta vista como en la vista frontal no vamos a borrar todo esto que de esta manera solamente esto que trabajo aquí y vamos a movernos vamos a mover esto disculpen vamos a mover esto por aquí ok nos vamos a mover que más o menos toque esta parte que tenemos aquí adentro ok ahora dentro de esto hay varias materas podemos rellenar lo extruyendo o también apretando la tecla f cuando estamos la tecla de selección y nos queda esto como ven hay vértices que hay que unir podemos hacerlo manualmente así o también podemos irnos acá y darle aquí en triángulo y como ven nos une y de una manera manual pero yo les recomiendo que lo hagan así este manualmente porque automáticamente a veces con el triángulo el modificador ese no nos queda tan bien entonces mejor nada de esa forma y como ven ya hemos tapado esa parte ya le hemos menos reparado y aquí adentro tenemos que ir acá atrás en esta parte de atrás como ven las puertas ya todo esto está rellenado está todo en orden como ven aquí abajo si nos hace falta esto que tenemos aquí vamos a excluir un poco hacia arriba disculpen vamos a ubicarnos en esta vista seleccionamos esto que tenemos aquí bueno la cosa va por ahí no tenemos que seleccionar esto y escribir hacia arriba bueno como ven algunas partes están al revés si le damos a por ejemplo flip normas o si nos ubicamos acá y le damos flip normas y seleccionamos esto seleccionamos esto y algunos que se nos han quedado así de esa forma simplemente vamos a flip normas y nos quedará del otro lado no ahí está entonces cuando tenemos eso listo obviamente seleccionamos esto lo vamos a bajar bueno podemos ponerlo como por ahí y esto lo vamos a extruir hacia acá y ella es hallado esa parte de acá atrás no quedó tan perfecta como hay en parte acá que quedaron mal y su programa para no alargar tanto de vida y como ven esto acá atrás también hay que arreglarlo porque hay unas cosas que quedaron como como que raras y viene siendo esas partes ahí esto tenemos que moverlo de una forma que no quede como ningún espacio para que no se ve nada transparente por ahí entonces hay más o menos esta como ya no se ve tan transparente y esas cosas no entonces lo mismo que hicimos aquí atrás en estas partes tenemos que hacerlo con esto que tenemos aquí adentro vamos a crear esto y no un poco así acá de esta forma y vamos a trazar entonces un recorte por adentro y unos recortes por fuera con alrededor de esta parte así de esta forma entonces para ver ok bien como ven aquí tuvimos un error en las tres recortes o no importa lo hacemos así es todo bueno esto voy a trazar uno por acá y esto lo muevo acá y ahí está y esto lo voy a colocar un recorte por aquí abajo de esta forma vamos acá y como ven ya entonces tenemos esa parte y lo mismo tenemos que hacer aquí abajo y así pues y ahí tenemos nuestro cool bus como ven lo único que nos nos hará falta aquí será colocar y lo que tendría siendo las los soportes de la silla o los asientos de nuestro de nuestros sillones no entonces esto aquí bueno está aquí había que detallarlo más porque como ven en algunas partes se ven parte se ven por debajo del bus ya esas cosas y bueno eso hay que repararlo la mente aquí no lo detallamos tanto pero si es importante el tablero tampoco lo detallamos tanto pero bueno eso sí hay que detallarlo bastante bueno vamos entonces voy a crear y voy a crear unos unos soportes para los sillones algo sencillo vamos a crear de esta manera como carna que abajo extruyó extruyó hasta aquí aquí obviamente vamos a extruir nuevamente de esta forma y bien ahí está vamos a darle a smoox y el recorte es un recorte aquí un recorte acá y otro recorte aquí y otro recorte acá bien como ven ahí están cada plataforma vamos a poner al centro y dejen poner un puesto momento para aplicarlos y bueno gente aquí ya reanudamos y como ven ya he colocado aquí el soporte en los sillones claro esto se ve feo no está detallado solamente para que tengan el concepto no más o menos como sería esto no tiene nada de detalle y bastante se ve feo realmente pero bueno ya saben que tienen que hacerlo detallado igual el tablero esto está feo aquí pero ustedes tienen que hacerlo bien detallado y tono bien bonito y bueno ahora creo que eso sería todo el vídeo de hoy y bueno por ejemplo aquí arriba en el techo antes de finalizar si ustedes quieren hacer divisiones en el techo o sea las divisiones que lleva el bus en el techo vamos a separar esto no se separan todos todos los hacen divisiones donde corresponde cada una y entonces proceden a hacer las divisiones cuando me refiero a divisiones es lo siguiente vamos a seleccionar todo esto vamos a darle es extruir y escalar de esta forma y como ven aquí tenemos nuestra división si le damos aquí está ya y nos va quedando la división en el techo uno si hacemos acá vamos acá vamos aquí y le vamos a dar ahora sí y como ven este bueno nos va quedando las divisiones en el techo lo van haciendo así con todos todas las partes las van separando destruyendo y como ven aquí nos va quedando entonces las divisiones no y bien bueno eso será todo por él la serie de modelado como les dije hay partes que están bien básicas no detalladas como todo esto que tenemos aquí pero ustedes bueno para que tengan concepto aprendan en una manera fácil de enseñarles y bueno pero le sirva aprendan pues cuando vayan a crear sus modelos si le metan entonces todos los detalles se fijen en cada cosa y tratar de hacerlo lo más realista posible como les dije si te gustó este esta serie si te está sirviendo también me gustaría no sé ver sus sus modelos 3d o sea cuando cuando los hagan cuando practiquen me gustaría verlos pueden entrar a nuestro disco y chatearme a lo personal pueden buscarme como fernando entonces pueden enviar sus o pueden enviarlo ahí en la sala pública del disco o sea sus modelos 3d sus creaciones sus procesos para ver cómo les ha funcionado y por supuesto si quieres la segunda temporada coméntalo aquí abajo en los comentarios es dan un like y suscríbete y es que eso bien eso bien así que esto no termina aquí y viene una segunda temporada que va a estar buenísima igual que esta y bueno va a estar mucho con mucho más conceptos de otro tipo de modelado o sea ya sea de otros objetos y otras otras cosas así que bueno no se pierdan y nos vemos